... ...ha quedado estancado y parado con una falta de tensión en la catenaria entre Montagudo de Salinas, en la provincia de Cuenca y la bifurcación con Albacete, lo que ha logrado circular en Medellín. Esa suspensión ha afectado a todos los trayectos entre Madrid y el Levante. Hablamos de Renfe, de trenes de Renfe, de Irio y de la francesa Huigo. La radio italiana, la principata di Monaco. Nel vostro weekend vi auguriamo un fantastico fine settimana. Grazie a tutti per averci seguito. Ciao da Albertino, da Mario Fafafafara, Ale Lippi, Shorty e la Ginger. Torniamo lunedì dalle 5 alle 7 su M2O. Ciao a tutti. Ciao. 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 ¡Suscríbete al canal!